Corriendo estoy, delante de montones de cabrones, pensando más rápido Lunes por la mañana, golpes de látigo, ¿sabes? Los rumores quedan atrás ya, cada uno con su máscara Todos prosperan y yo igual que siempre cascaras Este cielo casi siempre es gris Esa navaja te cae tan grande como esas rimas a los MCs ¿Qué banda acá? No quiero entrar en detalles hoy Voy más allá del límite, homo sapien contra prima, te insiste Sigo haciendo planes y entre ellos estás tú, mi fu, tu crew Y el resto del mundo haciéndolo personal porque me afecta a mí Si buscas llamarme de alguna manera tú debes llamarme MC Veneno a tu cerebro, no, sí que no, mensaje tras mensaje en tu teléfono Descífralo, pensando rápido, rap de barrio Jarras de barro, sin copas finas, vida en bloques Nada de chalets ni piscinas, como tracas de guagnes y reales Nada más contando historias, demasiado complicadas para gente de a pie 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 La mala hostia Cintura no casa sucio, sucias Como bonitas palabras de amor en boca de furtia En bruto, línea tras línea Ganando la partida del tiempo Gente maestra fuerte como el cemento Represento, mis llamas también arden con el viento Cuando pienso, mi voz se expande por tu cuarto como incienso Purificador, un futuro para nada alentador Sigue mis pasos, calle tras calle, paso tras paso Doblando esquinas como doblo MC Despisto ruinas de hombre como camellos Cannabis a polis Rascando sienes en el cuarto oscuro con b-bolis Anestesiando mentalmente con mi droga Droga y raya tras raya Como bacalas en ruta Como la mente maestra muestra Una inteligencia sobre fuerza bruta Adiós Espero que esa sonrisa la aparta con micrófono en dos Y espero que sea un dos El que lo haga porque yo con mi rap haré el resto Este jodido MC Para desgracias de alguno ha vuelto echando más cuervo Pensando rápido Durmiendo con un ojo abierto Por si sátiros que intenten algo Sé que valgo Por eso rimo a saco Todas mis fichas contra un futuro Paco Chamaco Veo más allá de tu hoja en blanco Si hacer algo más que posar el culo en un banco Y hablar mal de MC Es poseer poder de la palabra me oí No trato a mi hip hop como a una guarra por un plis Plaste tus palmas cuando me aplaudas chuli Cuando no quede más remedio que hacerlo como a Skoolie D Hip es mi apodo Iván es mi nombre Detrás del micro no hay un mito Simplemente un hombre Pensando rápido HPowered Tercato Tercat Hoo déj R草